¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Bravo! Un aplauso para Chichi Rock, el DJ de La Cueva. ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Bienvenidos a La Cueva! Y esta canción es para que bale. Esta canción va de guitarra. ¿Sí? ¿Oigan escuchando la guitarra? ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Bienvenidos a La Cueva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!